¿Qué está pasando en Níger en las últimas horas? Muchos de los focos noticiosos del mundo se están concentrando allí en el continente africano, pues hace pocas horas ha expirado el tiempo que dio Occidente a Níger para restituir al presidente de este país en su cargo luego del golpe de Estado, Amadoub Basun, que fue derrocado siendo de línea francesa y en su efecto línea de norte y que ha sido sustituido por un gobierno militar y que según lo están reportando los medios locales en Níger, está siendo apoyado ampliamente esta o esta transición por sus pobladores, es decir, el plazo que había dado Francia al gobierno rebelde era de 7 días para restablecer el presidente Basun, de lo cual si no se hacía prácticamente se estaba hablando de una posible intervención militar para volver a restablecer el orden en Níger, en contravía de lo que verdaderamente está sucediendo allí, que al parecer se han cansado del saqueo de sus recursos y han tomado la iniciativa de alejarse en un poco de las políticas occidentales. Pero que se sabe de lo que se está planeando desde Occidente para reducir al gobierno rebelde en Níger, varios países africanos están planeando enviar un contingente de hasta 25 mil soldados a este país como parte de una presunta intervención militar contra los militares rebeldes que gobiernan el país desde finales de julio, en un golpe de estado que depuso al presidente Mohamed Basun, es lo que está informando en las últimas horas la emisora francesa RFI. De acuerdo con el medio, Nigeria podría aportar hasta la mitad de los efectivos del contingente, ya que su presidente Bola Tinubo prometió tolerancia cero contra los golpes de estado, indica el medio. La semana pasada Tinubo solicitó al Senado de Nigeria autorizar una intervención militar en el vecino Níger, pero el organismo lo rechazó. Por su parte, Francia aseguró que apoyará los esfuerzos para revertir la toma del poder por parte de los rebeldes de Níger y señala que no retirará sus fuerzas del país. Pero bueno, ¿qué pasa en Níger mientras expira el ultimátum del bloque occidental? Según RFI, otra de las naciones dispuestas a participar en esta acción son Senegal, Benin y Costa de Marfil. Los jefes del gabinete y sus equipos responsables de la planificación están en contacto regular y se han puesto a disposición de las órdenes de la comunidad económica de los estados de África Occidental, conocida como la CDAO, afirmó el medio. La noticia llega un día después de que la junta militar que gobierna Níger comunicara que, según informaciones concordantes, una nación está preparando sus fuerzas armadas para ir contra Níger en coordinación con la CDAO y con grupos terroristas. En este contexto, el Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria CNSP de Níger advirtió a las supuestas partes involucradas que cualquier injerencia militar en asuntos internos del país tendría desastrosas consecuencias para la subregión, su estabilidad y la unidad y su comunidad. En cualquier caso, las fuerzas armadas de Níger y todas las fuerzas de defensa y seguridad respaldadas por el apoyo inquebrantable de nuestro pueblo estarían dispuestas a defender la integridad de nuestro territorio y el honor de nuestro pueblo, remarcó desde el gobierno de Níger. Expertos remarcan que esto puede llamarse una segunda descolonización o la era del neocolonialismo. Lo que sí debemos resaltar es que Occidente sigue controlando la mayoría de los países africanos, pero muchos de ellos ya colonizados y entre los que se encuentra el país de Níger, que ahora quiere soltarse de sus manos literalmente. Y lo que deberíamos de preguntarnos es cómo el cambio del tablero geopolítico cambiaría las cosas en la situación que se está presentando en Níger para Estados Unidos y el reacomodamiento a nivel mundial. Preste mucha atención porque allí luego del golpe de Estado, la sede ha impuesto sanciones, han cortado la luz desde Nigeria y nada de lo que han hecho han funcionado para establecer el orden allí en Níger. Y en ese orden de ideas, lo que se ve según los expertos es un reacomodamiento del orden político en esta zona del planeta y al parecer si lo ponemos en el contexto de la unilateralidad y el multipolarismo, este pudiera ser otro gol que le está marcando el BRICS al arco del unilateralismo. Lo que en su defecto pudiéramos decir con toda seguridad que el pulso entre las potencias ha abierto un nuevo frente en el país africano y que están echando todas las cartas. Así como pasó en Burkina Faso y en Marí, donde tuvo su incidencia el grupo privado militar ruso Wagner y ese es un pulso que ahora tienen con Occidente y Rusia. Como ustedes ya saben, el PMC Wagner ya está en Níger. Ustedes lo han visto por todos los medios que allí los manifestantes en Níger baten banderas de Rusia, incluso del grupo ruso impresas en fotocopias. Y hasta donde se saben, las nuevas autoridades en Níger estarían negociando las condiciones para la permanencia de grupos. Según algunos expertos en política internacional, ojo a este dato de Avia.pro, aquí es importante cualquier detalle amigos. Se conocen las últimas horas por parte de los medios enlagos que el grupo Wagner está abandonando gradualmente a Bielorrusia por el tema de Nígeria. Se sabe que hasta 600 y hasta 1500 combatientes de la PMC ya estarían dejando el territorio de Bielorrusia y la salida de este último. Pues aunque no se ha anunciado, se sabe que el movimiento posiblemente se esté realizando mediante transporte civil, según informan ambas fuentes desde Bielorrusia y el canal de Telegram BCHKOGPU. Las fuentes desde allí en Bielorrusia están informando que la partida de los combatientes del Wagner PMC se lleva a cabo en autobuses y se dirigen hacia la frontera rusa. Sin embargo, la ruta posterior sigue siendo desconocida. Por lo menos, el canal BCHKOGPU de Telegram está proporcionando los datos. Sin embargo, se observa que las transferencias de unidades de la PMC se llevarían a cabo en dirección de Boronés, Krasnodar y Rostov del Don. Pero la fuente Checa o GPU también ha dicho que el transporte de combatientes del Wagner desde Bielorrusia se realiza en lotes de 500 y 600 personas en autobuses a Boronés, en Rostov y en Krasnodar. Pero finalizaría la etapa de luchadores y comenzaría después del 13 de agosto oficialmente para enviar a combatientes a algunos días de vacaciones. Sin embargo, nadie habla de regresar a Bielorrusia. A los luchadores, al parecer, se les ha ordenado mantener en contacto para nuevas tareas en cualquier momento, ha dicho el mensaje. Anteriormente, según los editores del diario, se habla que los Wagner podrían enviarse a Níger desde el territorio de Bielorrusia en el contexto de las solicitudes de este país. Pero aún no hay confirmación oficial por parte de las nuevas autoridades de Níger, ni del liderazgo del grupo privado y la compañía militar allí en Níger. Ojo a este dato que es importante para el reacomodamiento del orden internacional. Burkina Faso, Malí, Guinea dieron paso al frente y dijeron que van a defender a Níger en caso de una intervención militar, por lo que tienen el acompañamiento del PMC Wagner. Y que en su defecto, lo que busca el gobierno de Níger con las PMC para defender su soberanía. Y que en su defecto, lo que busca el gobierno de Níger con las PMC, que con su presencia, defender su soberanía frente a las intenciones de una acción militar. Es decir, amigos, según los expertos, una intervención militar de países extranjeros en Níger daría inicio a un conflicto de impervisibles consecuencias, cuyo resultado sería un escenario absolutamente incierto por tres razones. Primero, puesto que las fuerzas nigerinas están completamente dispuestas y lo han declarado explícitamente al salir al paso a cualquier agresión militar foránea, no se debe olvidar que la toma del poder por la Junta Militar ha contado y cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo nigerino. Segundo, los países amigos de Níger ya han expresado saber expresamente que cualquier agresión militar contra este país será considerada una declaración de guerra directa contra ellos mismos. Y el PMC ya cuenta con una considerable presencia militar en estos países vecinos y amigos de Níger dispuestos a defenderlo. Y habría entablado conversaciones concretas con las nuevas autoridades de Níger para ejecutar sus conocidos servicios. Y no son pocos, porque cuenta con un nivel de preparación y experiencia cada uno de los integrantes del Wagner. Por todo lo anterior, es que aquellos que planean una acción contra Níger no es otra cosa que tendrían que pensarlo sumamente bien antes de dar un paso adelante. Y porque podría terminar de una manera muy difícil para todo el continente africano. En las últimas horas se ha sabido que la subsecretaria de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, se reunió este lunes con algunos líderes de la Junta Militar que gobierna Níger tras el golpe de Estado. De acuerdo con las declaraciones de Nuland, mantuvo conversaciones extremadamente francas y en ocasiones difíciles, con más de dos horas, con los jefes de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Níger, Monsauz Saloubar Mouken, ejerce como el jefe de defensa de la Junta, y con tres coroneles. Espero que la Junta Militar mantenga la puerta abierta a la diplomacia. Hicimos esta propuesta. Sus ideas no coinciden con la Constitución, pero esto sería difícil en términos de nuestras relaciones, si ese es el camino que toman. Pero le dimos una serie de opciones para seguir hablando y esperamos que la acepten, afirmó la funcionaria. Mientras tanto, Nuland destacó que hay un deseo de la gente que es responsable de esto para regresar al orden constitucional y estamos listos para ayudar con esto y abordar las preocupaciones de todas las partes. Señaló que la petición de reunirse con el presidente destituido, Mohamed Bausom, así como el líder de la Junta Militar, el general Abdurane Ziyani, ha sido rechazada, así que se han visto obligados a depender de Barmó para volver a dejar claro lo que está en juego. Al mismo tiempo, en un comunicado del Departamento de Estado, indicó que Nuland explicó al grupo en el poder lo que está en juego si Níger no respeta su propio orden constitucional. Esto incluye la pérdida de cientos de millones de dólares en apoyo económico y de seguridad para la gente de Níger, dadas las preocupaciones sobre desarrollos políticos negativos. Estados Unidos decidió posar cierta asistencia para el gobierno de Níger, mientras la situación siga siendo inestable, señala el último comunicado por parte del gobierno norteamericano.